Yo soy Nicolette Mueller, la directora del desarrollo de mercado para América Latina desde USGBC y también estoy trabajando con GBCI. Y es un placer estar con nosotros hoy y también con mis grandes colegas Alejandra Cabrera, Belém Salomán, David Domínguez y Drew Carney. Y bueno, David, lo paso a ti. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es David Domínguez. Soy arquitecto y tengo nueve años de experiencia como Ligapé. He revisado 200 proyectos para más de 162 compañías en México y en Colombia. Y he certificado 1,310 unidades residenciales en más de 1,335,000 metros cuadrados en 11 proyectos. También cuento con la licencia del GBCI para proporcionar el taller técnico de EDGE del GBCI. Hola, buenos días. Yo soy Alejandra Cabrera, la directora ejecutiva de Sustentabilidad para México, el México Green Building Council. Tengo una maestría también y tengo acreditación como LIDAP o Más M. Les cuento brevemente que a SESUME nuestra misión es hacer rentable la sustentabilidad por medio de distintas acciones. Somos una asociación civil que contamos con distintos miembros que están básicamente ellos interesados en construir un futuro sustentable para todos. Somos el representante en México para el World Green Building Council y entre nuestros miembros pueden ver despachos de arquitectura, de ingeniería, manufactureras, academia. Tenemos alrededor de 80 miembros que están trabajando con nosotros para cumplir nuestra misión de hacer rentable la sustentabilidad en México. Muy buenos días. Mi nombre es William Salomon, también soy arquitecta. Soy la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council. Tengo una maestría en biomimétrica. Soy LIDBEN Associate, True Advisor y B Multiplier. Básicamente, también pues para contarles un poco qué hacemos en Guatemala. Nuestro propósito es SEMC, o verdad, en Guatemala queremos hacer que construir sostenible sea la única manera de construir y ponemos siempre la analogía de la tele a colores y en blanco y negro. Y la idea es de que ya cuando, ahora en nuestros tiempos, cuando vamos a comprar una tele, ya no decimos si es blanco y negro o a colores. Lo mismo queremos es que se reflejen las construcciones. Al igual que SUME, tenemos una base de miembros que no solo nos acompañan en predicar la sostenibilidad con el ejemplo, sino pues se adueñan de nuestra visión y nos apoyan a seguir posicionando la sostenibilidad como el único camino. También al igual que en SUME tenemos variados, hay de todo un poco. Y pues la verdad es que creemos mucho en el tema de las certificaciones como las herramientas para poder hacer este propósito realidad. Y parte de eso es el tema de hecho. Así que muchísimas gracias desde ya al USGBC, al GBCI, a David, a Nicolette, a Ale también por abrir este espacio para que podamos aprender más. Muy bien. Y ya me presenté que yo soy Nicolette Miller y disculpe que no puedo hablar español hoy. Sí, pero ojalá que ustedes todos puedan escuchar que tenemos más de 100 personas en la línea y tenemos las direcciones. Entonces, si hay preguntas o dificultades, nos puede comunicar en el chat. Pero bueno, sí, estamos muy orgullosos de estar con ustedes hoy con el apoyo del GBC de SUME en México y también de Guatemala. Y bueno, creo que Edge es una oportunidad muy buena para todo el mercado en América Latina. Y gracias a David por la presentación hoy. Muchas gracias, Niki. Comenzamos entonces. UNSG como miembro del grupo del Banco Mundial creó Edge para hacer frente a los desafíos que se enfrentan el día de hoy. Edge lo que nos permite a todos los equipos de diseño y a los propietarios es evaluar y comparar rápidamente los costos estimados en cualquiera de las estrategias de diseño que nosotros necesitemos o querramos implementar para generar una reducción de los consumos de agua, de energía y de energía incorporada en los materiales. Edge apoya los sistemas de certificación de edificios sustentables, existentes y nuevos, proporcionando un modelo de negocio cuantificable que resuene en los sectores del mercado que han sido de un lento cambio. Edge se utiliza tanto para nuevas construcciones como edificaciones existentes o renovaciones mayores en los siguientes tipos de casos. En residencial, que serían casas unifamiliares, multifamiliares, condominios, edificios de apartamento, cualquier tipo de edificio de índole residencial. Comercio, el cual puede ser centros comerciales, supermercados, tiendas pequeñas, industria liviana y bodegas, que se lo conoce como warehouse. Hoteles, que incluye hoteles, posadas, bed and breakfast y complejos turísticos de una a cinco estrellas. Oficinas y cualquier tipo de edificio comercial en cualquier tamaño. Hospitales, incluyendo hospitales públicos, privados, clínicas, hospitales de multiespecialidad, hospitales dentales y ópticos, etc. E instalaciones educativas, incluyendo escuelas, universidades, jardines de niños o preescolar, e instalaciones deportivas. Edge también puede ser utilizado para edificios de uso mixto, que puede incluir dos o más de estos tipos de edificios. Como, por ejemplo, un edificio comercial en la planta baja y múltiples pisos de oficina en los niveles superiores. Y este se tiene previsto con el tiempo ampliar la tipología de los proyectos aplicables a medida que se vaya generando más demanda en los proyectos. Es importante estar revisando las actualizaciones y acerca de los tipos de proyectos que se pueden aplicar en la página de Edge, EdgeBuilding.com. Edge está basado en tres cosas, en tres componentes. El primero es el software. Utilizando el software que es gratis y se accesa a él a través de la página web, EdgeBuilding.com. Los equipos de diseño y los propietarios de los proyectos pueden evaluar de una manera rápida y comparar todos los costos estimados del diseño de las estrategias dirigidas a la reducción del consumo de energía, del uso del agua y energía incorporada en los materiales. El software Edge tiene datos contextuales para diferentes ciudades, incluyendo códigos locales, prácticas de la construcción, costos de los servicios públicos y el tipo de clima. Los ahorros son específicos para la ubicación del proyecto, ya que la línea base varía según la ciudad seleccionada. Esta perspectiva global del desempeño ayuda a construir un caso de negocio convincente para la construcción sostenible. El segundo componente es el estándar. Con el fin de cumplir el estándar de Edge, los proyectos deben de demostrar lo siguiente. Un 20% de ahorro en el consumo de energía. Un 20% de ahorro en el uso del agua. Y una reducción del 20% de energía incorporada a los materiales con respecto a la línea base. El tercer componente es un sistema para certificar los proyectos. La certificación Edge le permite liberar un valor sustancial. Permite también reducir el riesgo para los inversionistas, atrae a los clientes y hace una declaración de la excelencia empresarial y responsabilidad ambiental. La certificación hace que sea mucho más fácil promover el edificio para aquellos que desean poseer, alquilar o trabajar en un edificio sustentable o simplemente para aquellas personas que quieren ahorrar un poco de dinero en las cuentas que se pagan por los servicios públicos. Y de forma única, para los edificios residenciales, los certificados se achilistan los pisos y la vivienda que está certificada. Es decir, se emite un certificado por cada unidad residencial. Así que le permite de una manera más fácil al desarrollador o al propietario demostrarle a los compradores potenciales e inquilinos los ahorros que se esperan en las cuentas por los servicios. Ahora bien, ¿cómo se certifica un proyecto? Vamos a explicar un poco de los roles y cuáles son las responsabilidades principales en un proceso de certificación Edge. El desarrollador del propietario, junto con el equipo de proyecto y el experto Edge, utilizará el software de Edge para ayudar a identificar las mejores estrategias sustentables y generará una autoevaluación para determinar si el proyecto cumple con el estándar Edge. Posteriormente, registrará su proyecto con GBCI en edge.gbci.org y preparará y presentará la documentación de respaldo para su revisión por el auditor Edge. El siguiente papel clave en el proceso de certificación es el del auditor. El auditor Edge es un tercero, un revisor imparcial que determina si las medidas implementadas por el proyecto cumplen con los requisitos del estándar Edge. El auditor revisará la documentación proporcionada por el equipo de proyecto, realizará una visita al sitio para confirmar que el proyecto cumple con los requisitos del estándar y luego presentará su recomendación al proveedor de la certificación Edge, que en este caso es el GBCI. Generalmente, es contratado directamente por el desarrollador o el propietario. Por último, el GBCI revisará las recomendaciones del auditor y emitirá un certificado preliminar después de la auditoría de licencia y un certificado final después de la auditoría de construcción. Como un proveedor de certificación Edge, el GBCI también capacita, otorga licencias y supervisa a los auditores Edge, así como se asegura de la calidad de todo el proceso. Ahora, vamos a revisar cuál es la línea de tiempo que tiene un proyecto de Edge. Aquí está el propietario y su equipo de proyectos. Registran el proyecto y completan la auto-evaluación de la herramienta Edge durante la fase de diseño. El auditor Edge hace una auditoría de diseño, que es una revisión de toda la documentación de soporte y luego envía su recomendación de certificación al GBCI para control de calidad. El GBCI entonces emitiría un certificado preliminar después de un control de calidad que haya sido exitoso. Posteriormente, en la construcción, el auditor Edge hace una auditoría en sitio, o sea, se dirige al lugar del proyecto, hace una inspección visual de todas las medidas que se hayan sido declaradas en diseño y envía su recomendación de certificación al GBCI para control de calidad. El GBCI entonces emite un certificado Edge final, que es un proceso de calidad de existencia. Hay que tener en cuenta que los edificios existentes pueden omitir la revisión del diseño. Edge puede ayudar a arquitectos, ingenieros y consultores de la construcción sostenible a crear su negocio de construcción verde. A través de la adición de una oferta de servicios y de flujos de ingresos es la manera en la que se puede aumentar esta capacidad de servicio. Edge posibilita un compromiso con el desarrollador y los propietarios que son nuevos en la construcción sustentable y con ciertos sectores de mercado que han sido difíciles de abordar con los sistemas de certificación de edificios sustentables existentes. Mientras que no es necesario ningún entrenamiento formal para ofrecer los servicios de Edge como parte de un equipo de proyecto, se puede comenzar a llevar a Edge al mercado y a los clientes de manera inmediata. Aún así, a ustedes les gustaría considerar obtener una credencial de Experto Edge. Estos son algunos de los beneficios de haber obtenido una credencial de Edge Expert que pueden ser acrecentar los logros profesionales con una acreditación del IFC, miembro del grupo del Banco Mundial, aparecer en el listado de Edge en el sitio de IFC, en el listado de Edge Expert, mantenerse competitivo en el mercado, expandir el negocio y los servicios que ustedes pueden proporcionar y atraer a nuevos clientes. Un Experto Edge es un profesional que ayuda al desarrollador o al propietario, así como al equipo de proyecto, a que entiendan al estándar, el software y el proceso de certificación de ellos. El rango de trabajo de un Experto Edge incluye dar asesoría sobre edificios existentes y asistencia en la preparación de la aplicación para la certificación Edge de un proyecto. Ayudar a completar los cálculos y compilar la documentación requerida para el trabajo de un auditorio. Así como manejar el proceso general con miras a la certificación Edge. Estos son los pasos para convertirse en un Experto Edge. Primero hay que ser elegible, posteriormente completar el entrenamiento y presentar el examen de ellos. Los IDAPs están precalificados. En el caso de que no se cuente con la credencial del IDAP, entonces uno debe de ser, debe de demostrar que posee un título de educación superior en un campo relacionado a la industria de la construcción. O contar con tres años de experiencia elaborando en la industria de la construcción, ya sea como un profesional calificado o en un nivel técnico. Y contar con un título de educación superior, no necesariamente en un campo relacionado a la industria de la construcción. Estos son los roles aceptados en la industria de la construcción para aquellos que no cuenten con un título de educación superior de un campo relacionado a la construcción o que no sean líderes. No hay aplicación para convertirse en Experto Edge. En lugar de eso, se da una declaración por parte del candidato cuando vayan a realizar su examen. El entrenamiento es obligatorio para poder presentar el examen de Edge. No pueden presentar si es que no han tomado este entrenamiento. Así que el siguiente paso es tomar el taller técnico de Edge del GBCI. El taller cubre los básicos de Edge, el proceso de certificación y cómo usar el software de Edge. También prepara a los candidatos a Expertos Edge para tomar el examen. Nos detendemos unos minutos para que puedan contestar el poll. Como comentario, dependiendo de la expresión de interés que se vaya generando, se puede generar uno o más talleres técnicos de Edge en las opciones de ciudades que tienen en el pooling. Aquí es en donde pueden ver la opción inmediata en donde vamos a estar proporcionando el taller técnico de Edge aquí en la Ciudad de México. Si necesitan más información, de hecho, del link que está ahí listado, de ahí se pueden registrar automáticamente. Va a ser el día 22 de agosto en las oficinas de IFC México, aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Revolta. El costo tiene un costo de $4,825.14 pesos con el impuesto mexicano incluido. Y se pueden registrar a través de ese website. Ok. Ya una vez que se hayan inscrito, van a recibir, perdón, después de haber finalizado su entrenamiento, van a recibir todas las instrucciones de cómo registrarse para presentar el examen después de haber completado el entrenamiento. El examen de Edge es administrado por Prometric. Es un tercero administrador de exámenes. Se puede encontrar una lista completa de los centros de toma de exámenes en la dirección de Prometric.com, diagonal Edge. Al hacer clic en el vínculo Locate Test Center, también podrán observar cuáles son todas las opciones que tienen para poder presentar el examen. También pueden realizar el examen de Edge desde la comodidad de su hogar u oficina con la condición de que su espacio de trabajo y su computadora cumplan con los requisitos especificados para candidatos supervisados a distancia. El examen tiene un costo de $60. La tarifa para los candidatos que programen su examen a partir del 4 de septiembre de 2018 será de $100. El examen de Edge es presentado a través de una computadora y consiste de 75 preguntas de opción múltiple con un límite de tiempo de 2.5 horas. El examen del día de hoy se encuentra disponible en español y en inglés. Después de aprobar el examen, recibirán un certificado de Edge Expert emitidos por el IMS. Bueno, la idea con Edge es que sea una elección fácil que nos va generando diferentes ventajas. Es una herramienta que permite el cálculo de retorno de la inversión. Es gratis y es muy fácil para usar. Ustedes pueden ocupar Edge para rápidamente proyectar y reportar los ahorros en energía, agua y emisión de gases de efecto invernadero. La avanzada base de datos de Edge entiende el clima local y el uso del inmueble. Todas las simulaciones de eficiencias se integran en una plataforma simple, por lo que la certificación se puede lograr con la documentación ya existente. La certificación de Edge es mundialmente reconocida y es patrocinada por el Banco Mundial. Y tenemos la gran ventaja de que el GBCI es quien certifica el proyecto de una manera muy rápida. El GBCI ofrece a los clientes de Edge una certificación de calidad y confianza. Un galardonado servicio al cliente, apoyo a la comercialización muy especial en su tipo, así como promoción y recursos completos para la educación. El GBCI ofrece la certificación Edge mundialmente en aquellos países mostrados en color verde. La lista de países sigue aumentando, así que no dejen de visitar edge.gbci.org para revisar la lista más actualizada. Tenemos ahorita el espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, David. Si no tenemos en este momento, ¿puedes hacer una breve demostración del software? En línea? Gracias. Esta es la página web. Este es edgebuildings.com y para poder ingresar, para poder hacer una evaluación del proyecto, tienen que ir aquí arriba donde dice Edge App. ¿Puedes hacer una evaluación para poder ingresar? Ya una vez que han ingresado, ustedes tienen que llenar, primero seleccionar cuál es el tipo de proyecto que tienen, vamos a decir que estamos en vivienda y vamos a llenar las pestañas de diseño, energía, agua y material. Nos vamos a ir rápidamente a indicar que este proyecto se encuentra en México, en la ciudad de México. Las ciudades van a estar disponibles conforme vaya habiendo interés en el proceso de certificación. Si alguien identifica que la ciudad que necesite no está aquí, es posible conectar con IFC para solicitar que se incluya. Vamos a decir que el proyecto es de un estrato medio y vamos a dejar estos datos que ya vienen precargados para facilidad del ejercicio, pero se informa si es un apartamento o es una casa, metros cuadrados, cantidad de habitaciones, cuántos pisos se encuentra, cuántas unidades y cuántas personas están habitando este apartamento. Posteriormente, yo me paso a energía. Del lado derecho pueden observar dos barras. La barra de la izquierda es el desglose del consumo energético de esta vivienda en esta ciudad con este tipo de quima. Ya está, ya lo cargo hecho cuando yo lo informé que a la Ciudad de México y del lado derecho es la barra, la del lado izquierdo es la línea base y la del lado derecho es mi proyecto. Todas las medidas que se encuentran del lado izquierdo son las medidas que Edge me puede evaluar el ahorro. La barra que está aquí arriba es una barra donde me van dando en tiempo real información acerca de cómo se comporta este tipo. Entonces, digamos que en Ciudad de México yo genero la humilación natural, me está generando un ahorro de hoy 15.97%. Me está indicando un costo incrementual nulo porque la ventilación natural es gratis y el payback no me lo puede calcular porque no he generado ningún sobrepuso. Vamos a decir que tenemos pocos ahorradores en espacios interiores y vamos a decir que tenemos un porcentaje de vidrio en nuestra fachada de un 23%. Habiéndolo calculado. Este proyecto estaría cumpliendo con casi un 25% de ahorro y cumple con el estándar de energía de hecho. De hecho, el sobrecosto me sale hasta más barato generar estos ahorros con este proyecto que un proyecto tradicional. En agua yo debo de informar regaderas vamos a decir que están a 8 litros grifos de cocina grifos de lavamanos y sanitarios de una sola descarga. Yo tengo aquí un porcentaje de ahorro de 17.24% de almocen. Algo que me permite hacer es evaluar de una manera muy rápida diferentes opciones de diseño. Entonces, digamos que en vez de un sanitario de una descarga coloco uno de doble descarga. Y puedo generar, puedo ocupar una regadera de 6 litros que son comunes en el mercado y a lo mejor unos grifos de cocina de 5 litros. Con eso ya estaría cumpliendo con un 25.08% de agua. Y en materiales, yo simplemente voy escogiendo cuáles son los diferentes tipos de materiales que yo tengo. Digamos que si tengo una losa aligerada, en las losas de piso y entrepiso, losas de cubierta, muros externos, puedo tener ladrillos huecos de 15 centímetros. Los muros internos los puedo dejar como ladrillos comunes. En el piso tengo piso cerámico y en marco de los que más tengo alumno. Con esto estaría generando un 46% de ahorro. Este proyecto sería objeto de una certificación. Si ustedes así lo desean, pueden cambiar el idioma de inglés a español. David, ¿podríamos empezar con unas, a responder unas preguntas que ya tenemos? Claro. Mira, la primera dice, ¿se puede ser auditor Edge y Edge Expert de la misma empresa y para el mismo proyecto? No. Uno puede tener las dos credenciales. En este momento solamente se está suministrando el entrenamiento para Edge Expert. No se está generando en este momento el entrenamiento para Edge Auditor. En el caso de que alguien ya tenga ambas credenciales, tú puedes poseer las dos, pero para un proyecto no puedes proporcionar ambos servicios. Entonces, pudiera ser Edge Auditor en un momento o Edge Expert en otro momento. Muy bien, gracias. Otra, ¿cómo se puede lograr un financiamiento? ¿Cómo funciona el IFC? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestros proyectos Edge? donde pueden encontrar esta información o si tú les puedes comentar acerca de esto? Sí, IFC, que son parte del grupo de Banco Mundial, es una banca multilateral. Eso quiere decir que son bancos demasiado grandes que financian a otros bancos. el Banco Mundial tiene como ciertos lineamientos. Ellos, por ejemplo, no pueden proporcionar financiamiento para un proyecto que no propicie el desarrollo social y para un proyecto que no tenga un enfoque climate, o sea, que de alguna manera apoya el desarrollo sostenible del país. Entonces, habiendo cumplido esos dos objetivos, ellos también tienen unos montos mínimos que pueden financiar, o sea, terminan siendo montos demasiado grandes. La mejor manera para llegar a ellos, bueno, los pueden contactar directamente a través de la página de IFC, buscando la oficina en México. En su página web están listados todos los contactos de todas las personas que tienen los diferentes rubros que atiende IFC y pudieran escribirles a ellos directamente en el caso de que tengan algún interés para que no hiciera algún proyecto. en el ejemplo de Colombia, por ejemplo, ellos financian a un banco local y ese banco local con ese dinero se destina a la construcción sostenible. Entonces, no llegan directamente a IFC, el dinero, por así decirlo, de IFC llega a un proyecto a través de un financiamiento de un banco local. Eso es lo que me da. Ok, gracias. ¿Cómo se manejan los proyectos Coran Shell en Edge? Tengo el caso de unas bodegas y cuando ingreso a Retail Warehouse no me da opciones de especificar que hay adecuaciones en cabas de refrigeración que son del futuro arrendatario. Ok, en el caso de que, en ese caso me voy a pasar para para ese tipo de proyecto. Allá lo coloqué en comercio. Vámonos a México. Vamos a decirles a Les Potosí. y es está traducido como Depósito. Ustedes pueden reclamar cualquiera de estas medidas si es que ustedes no la están implementando, es decir, no la especifican, no compran el dispositivo y no lo instalan, pero va a ser una responsabilidad trasladada al inquilino, entonces se puede documentar. Vamos a ver un ejemplo. Si yo no voy a proporcionar los pocos ahorradores en el área, en los pasillos en áreas comunes, yo la puedo activar, pero debo de demostrar, debo de proporcionar documentación de soporte que le indique al auditor que por requerimiento contractual el futuro inquilino lo va a hacer porque yo no lo estoy instalando. Aquí, por ejemplo, le pongo bombillas ahorradoras de energía en espacios externos y ya me está generando un ahorro de 1.50%. Aquí abajo, cuando el proyecto ya está guardado en la cuenta que ustedes generan con Edge, pueden cargar toda la documentación de soporte y en vez de proporcionar los planos indicando la ubicación de las lámparas, proporcionarían el documento de soporte que sería el contrato donde obligarán al inquilino. Ok. Otra pregunta dice, ¿un edificio que tiene un año de funcionamiento puede certificarse como edificio nuevo? No. Bueno, técnicamente sí, pero la verdad es que no es lo recomendable. Lo más fácil y lo más sencillo es, como ya tiene más de un año, yo me voy a la pestaña de diseño y aquí le indico dónde está. En vez de edificio nuevo le digo edificio existente. Entonces, aquí ya me abre todas estas pestañas nuevas que es la información que debo de proporcionar acerca del historial de consumo de ese edificio y ya no tendría que pasar por la evaluación de diseño, me paso directamente a la evaluación de construcción y el edificio obtiene su certificado final desde el principio. Otra más, dice, ¿se debe certificar diseño para poder certificar a la hora de construcción o se puede solo pasar a la certificación de construcción? Si el proyecto es nuevo o tiene menos de un año de haber sido construido, se debe de hacer el ejercicio completo, debo de pasar por la certificación de diseño primeramente y de una vez habiendo finalizado esa, puedo hacer la revisión de construcción. Si ya todo está instalado, si ya el edificio ya está operando, funcionando al 100%, entonces me brinco la de diseño y me paso directamente a la de construcción. Edificios que están en diseño todavía no pueden brincarse la revisión de diseño. Ok. Si la línea base de griferías de lavamanos es 2.2 litros sobre metro, ¿puedo instalar unos de mayor consumo si en el ahorro global de todo el capítulo de agua cumplo con el 20%? Sí. Digamos que yo coloco, voy a exagerar un poco los números por rapidez. Voy a decir que a lo mejor tengo 12 litros en las regaderas, pero a lo mejor tengo grifos de cocina de un litro, grifos de lavamanos de un litro también. Yo ya estoy cumpliendo. Lo que sí hay que observar que es muy importante con ECH es que todas las medidas se llaman unas con otras. En energía, la energía en color naranja es energía para calentar el agua. Entonces, al yo generar ahorros en el uso de agua caliente, por ejemplo, en la regadera, digo 4 litros, me genera un ahorro en agua y en energía también. Entonces, digamos que ustedes colocan 10 litros acá en grifos de los lavabos pero logran conectar con una regadera de 6 litros, entonces yo aquí ya estoy proporcionando algo que supere la línea base pero que de todas maneras me permita cumplir con el estándar. Lo ideal sería que todo desde un principio fuera de bajo consumo, pero en el caso de que alguien haya especificado y ya se hayan comprado la grifería, es posible buscar los ahorros cambiando algún otro tipo de grifería que al final en el global me den el 20%. ¿Cuántos puntos otorgan sobre la certificación lit si certifico mi proyecto Edge? Ok, esa es una muy buena pregunta. Generalmente los proyectos de lit como tienen que generar un ahorro del 20% de agua, la línea base de Edge es diferente de la de Edge. Uno de los temas que tiene la certificación Edge es que en el tema de agua se pide demostrar el consumo del agua a 43.5 pcs. Cuando yo reviso las fichas técnicas como el consumo del agua depende del flujo, generalmente se termina pudiendo demostrar unos ahorros un poco más grandes en agua. En energía como el estándar con el que te estás comparando en el sistema de certificación es mucho más exigente. Lo más probable es que ya puedas cumplir con ellos. De hecho, hay unos estudios que se han hecho que los porcentajes de diferencia entre uno y otro sí ya existen, pero no son muy amplios. Se puede decir o se puede inferir que si un proyecto cumple con LEED va a poder cumplir con Edge sin ningún problema. Ok, gracias David. La última que tengo por el momento dice, si un producto, por ejemplo, un bloque de concreto no tiene en la ficha técnica el valor del SRI, ¿puedo usar uno genérico por color y no afecte el cumplimiento con los requisitos Edge? Sí. Lo que IST se recomienda es visitar la página de coolroot.org y ellos son un organismo norteamericano que hace estudios de valores SRI de miles de materiales. Tienen una base de datos de más de 5 mil materiales. Entonces, yo lo que debo de hacer es buscar el material que más se le parezca en color y en robosidad y entonces puedo tomar ese valor como una referencia. Ok, y otra más, ¿cuál es el modelo base? El modelo base se construye de varias monedas. Si existe una normativa obligatoria acerca de cuál es el desempeño que tiene que tener la envolvente de un edificio, entonces ya viene precargada con eso. Si es que esa normativa no existe, entonces se va con el Código de Construcción Internacional y es la que se encuentra. con el tema de agua también es para energía. También las eficiencias de los sistemas de aire acondicionado son las mismas que están declaradas en el ASHRAE 90.1 del 2007 que son lo que busca IETC es como que construir la línea base con la construcción tradicional que deberían ser, que deberían de corresponder a las eficiencias de los sistemas de aire acondicionado de este estado. El 90.1 ASHRAE 2007. En temas de agua, por ejemplo, también si existe una norma local que diga una regadera no puede consumir más de tanto en este país, entonces esa es la línea base. Con el tema de materiales, ESE es internacional y es un muestreo de cuál es lo que me pide ECHE es energía. Se mide en megajoules por metro cuadrado de material. Lo que busca ECHE es cuál es la tendencia de consumo de energía con los de los países emergentes en días de desarrollo en la fabricación de los materiales que están listados en la página y no es información proporcionada por IFC, es información que IFC obtiene de una base de datos de la Universidad de Bajo que acerca del análisis de ciclo de vida de los materiales y es la más reconocida y la más aceptada para hacer el análisis de ciclo de vida en cualquier parte del mundo. Ok, dice otra, así como en LIDA hay costos para cada una de las revisiones, ¿cuáles son los costos en cada una de las fases en ECHE? Los costos, existen dos tipos de costos, uno son los que son pagables directamente a GBCI, pueden visitar, déjenme les coloco otra vez la página web. Ustedes pueden visitar la página web del GBCI y ahí pueden revisar cuáles son los costos. Es una inscripción que es fija, 300 dólares y después es un costo por metro cuadrado con un punto mini para poder certificar. El siguiente costo sería lo negociable con el audito. No puedo certificar ECHE si no tengo un audito y eso es manejado directamente entre el promovente de la certificación, o sea, el desarrollador que quiere certificar y el auditor con el que contacta. Ok, esta es la última pregunta que tenemos. No sé si alguien más tenga alguna otra. Escríbanle en el chat, por fa. Si no, les voy diciendo si tienen alguna otra duda pueden consultar la página web edge.gbci.org o también mandar un mail a edge.gbci.org y, bueno, no veo ninguna otra pregunta. Entonces, les comento que de manera automática van a recibir, bueno, ahorita que cierren el webinar, van a entrar de manera automática al registro de la capacitación que les comentó David. Entonces, si requieren más información, alguna otra cosa, pues, estamos para servirles e invitarlos a todos a que se registren al curso de edge. Muchas gracias. no sé si alguien más quiere decir algo. Pues, listo, entonces, muchas gracias a todos por haber estado en nuestro webinar y esperamos verlos a muchos en el curso de edge. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandra, Belén, Niki, muy bien. Gracias a todos.